En estos instantes, ahí lo tenemos, el Consejo de Europa examinará, atención, de urgencia, si la amnistía cumple los estándares democráticos. Bueno, la verdad que esto es un bombazo en toda regla en la línea de explotación de Pedro Sánchez, porque, amigos, en este sentido, pues, bueno, puede acabarse la legislatura mañana mismo. O sea, si este informe va a estar antes de marzo, la legislatura puede ser la más corta de la historia democrática. Antes de seguir, permítanme que voy a presentar al señor Paz, que está con nosotros. Don Carlos Paz, buenas noches, ¿cómo está usted? Pues muy buenas noches, un placer estar aquí, como siempre. Bueno, la noticia que acaba de salir directamente nos acaba de cambiar la escaleta, que la Comisión Europea diga que se va a reunir de forma urgente para ver si se cumplen los estándares democráticos. Puede ser, por un lado, una bala de plata que teníamos guardada para que se fuera a von der Leyen, que es, digamos, la señora que protege a señor Sánchez, eso es verdad. Pero es verdad que también la que ha puesto a ese señor ahí, la que apoya a ese señor ahí, es el señor Weber, y el señor Weber el otro día salió directamente espantado, el señor Sánchez. Yo que he manifestado varias veces que no tengo ninguna fe en que Europa no se eche un cable, pues tengo que rectificar porque parece ser que pudiera ser posible que ese Consejo de Europa analizase si es democrático o no determinadas cuestiones y, desde luego, la ley de amnistía. Vamos a ver, es un alegrón para los que creemos que este gobierno no tendría que haberse formado nunca y yo tengo ciertas esperanzas, he afirmado muchas veces con un no rotundo, pero es verdad que si se van a circunscribir a si es democrático o no, yo entiendo que ha vulnerado varias cuestiones democráticas y, por lo tanto, el informe que, hombre, si pensamos, estamos en diciembre, tres meses sería tiempo más que suficiente como para presentarlo y que tuviera efecto. Ya veremos, habrá que esperar, pero qué triste, de todas maneras, que España tenga que esperar a ese Consejo de Europa a que dictamine una cosa u otra. Qué triste. Hay que decir que es la Comisión de Venecia, que depende de la Comisión Europea, la que dijo, este fin de semana, que esa propuesta que hacía el Partido Popular en el Senado directamente lo va a estudiar y que, lógicamente, puede ser un antes o un después. Esto no quita que se vaya a investigar también en el Parlamento Europeo y que se pueda ir a los tribunales europeos. Y, además, todo esto cada vez le está dando forma a la oposición, porque, claro, hay que recordar, amigos, y desde aquí hay que felicitar que llevamos, me parece que son 46 días en Ferraz, chapó a los guerreros de Ferraz, chapó a todas las manifestaciones que hay, pero también había que utilizar todos los argumentos jurídicos, políticos y órganos que hubiera suficiente para parar esto, ¿no? Desde aquí lo hemos dicho muchas veces, que todos, en la medida de sus posibilidades, tienen que mover sus fichas para presionar allá hasta donde pueda cada cual para manifestar que este gobierno no es legítimo desde el momento en que anunció, después de las elecciones, la amnistía, que esa amnistía vulnera principios democráticos y otras muchas cuestiones que ha llevado a cabo este gobierno que tira por tierra, le da igual la legalidad y demás cosas. Con lo cual, pues, estas cuestiones políticas, a quien les corresponde hay que llevarlo a Europa, hay que, nosotros hemos dicho desde aquí que la oposición, el Partido Popular, sin ninguna fe, pero esperando que pudieran hacerlo, pues lo retrasasen en el Senado, hicieran todo lo posible para que esto no se llevase a cabo. Si desde Europa puede venir esa bala de plata de la que hablabas, bienvenida sea.